Gracias, Juan Pablo. Campo. Bueno, el gobierno del presidente Alberto Fernández se enfrenta nuevamente, kirchnerismo, enfrentado a ese sector, segundo día de paro del campo. Campo, los dueños del campo, los productores rurales, los enemigos públicos de la Argentina o el motor económico de este país. Protestas a lo largo de la historia y en el presente. Este es el tema. El voto no es positivo. En este desafío de poner a la Argentina de pie, el campo es un socio fundamental. Bueno, va de oligarquía expoliadora a socio fundamental de la Argentina de pie. Estamos con el historiador Roy Ora. Muchísimas gracias, Roy Ora, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Roy Ora es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, docente, investigador de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET y autor de algunos de los libros más interesantes que me encanta leer, Los Terratenientes de la Pampa Argentina, una historia social y política, 1860-1945, o el último, Cómo pensaron el campo los argentinos y Cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe, todavía no existe, ¿no? Algo así es el título. Roy, esto que vemos hoy, la protesta del sector agropecuario a las retenciones, ¿es nuevo en la historia argentina? Bueno, yo diría ahí primero que hay un ciclo de protesta que comenzó en el 2008, ¿no es cierto? Cuando todos nos enteramos de cosas como precios de la soja, piquetes agrarios, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero viéndolo en una perspectiva más largo plazo, que yo creo que es un poco la contribución de los historiadores, lo que se observa es que la tensión entre empresarios agrarios y Estado es un elemento constitutivo de la trayectoria histórica argentina. Y esto, ¿con qué tiene que ver? Con el hecho de que la Argentina desarrolló desde muy temprano un Estado comparativamente grande, un Estado comparativamente grande que solo podía ser financiado, que el único sector que tenía la capacidad para financiarlo era el sector agroexportador. Cuando decís desde muy temprano, Roy, decís desde el siglo XIX. Sí, podría ir más atrás, pero me detengo en el cambio de siglo, en los años de centenario. ¿Qué tenía la Argentina en los años del centenario? Tenía un sistema educativo que era orgullo nacional. En 1910, después de 1884, la ley de educación pública. Sí, importante, un sistema educativo importante. Tenía una de las flotas, la más grande de América Latina, tenía gasto militar, tenía una inversión, había hecho una inversión muy importante en infraestructura, y tenía una deuda externa abultada. ¿Eso qué quiere decir? Mucho gasto. Y cuando uno mira el gasto del Estado argentino en términos per cápita, se observa que es comparable al de Francia o Alemania. En ese 1910. Claro, exactamente. Es decir, es un Estado que está entre los potentes del mundo. Esto es un país más chiquito en términos de población, pero si lo ajustamos por el tamaño de la población, tenemos un Estado grande. Y un Estado grande significa que alguien tiene que pagar esa cuenta. No hay industrias, es el campo, el motor. Y claro, es decir, a diferencia de Francia o Alemania, los ejemplos que yo traía, bueno, que tiene una economía mucho más compleja, más diversificada, acá el único sector que puede pagar esa cuenta de manera directa o indirecta es el campo. Pero hoy, quedándonos un poco en ese siglo XIX, transición al siglo XX, que me parece tan rico para la Argentina cuando se crea ese Estado nacional grande, un elefante, pero al mismo tiempo productor de una sociedad nueva, ¿no? Si uno lo compara con países como Canadá o Estados Unidos, que también apostaban a la producción agrícola, ¿esos eran Estados chicos? No, yo diría que esos son, primero, son países bastante más ricos que la Argentina, el ingreso per cápita. En esos años. Es más alto que la Argentina, la Argentina está un escalón más abajo, está un escalón más abajo que Estados Unidos, Australia, Inglaterra o Canadá. Está cerca de los países de la Europa continental. Y por tanto, yo diría, en líneas generales, su Estado, que era un Estado que se había creado y había desarrollado de manera muy veloz en muchos campos en esas décadas, era comparable a esos. Y presionaba sobre la sociedad de manera similar. Y eso, ¿en qué se observa cuando uno lo ve? Bueno, la diferencia ahí específica es que el peso de la tributación, como decía, de maneras más o menos directas, más o menos indirectas, está volcado sobre ese sector que es el motor de la economía argentina. Y eso, ¿a dónde va a llevar? Bueno, a que haya conflictos por la presión fiscal. Pongo dos ejemplos de eso. En 1911 suben abruptamente las valuaciones fiscales en la provincia de Buenos Aires, el Estado que es el más, el Estado provincial, más importante. El gobernador Arias, el antecesor de Kicillof, gobernador conservador, presiona mucho. ¿Cuál es la respuesta de los propietarios? Una rebelión fiscal, que va a dar lugar a la creación de un partido político, se llama Defensa Rural, que desafía al gobierno conservador. Y esto creo que es importante y marca una diferencia con lo que va a venir después. Los grandes propietarios y propietarios medianos pensaban, recordemos, 1911, comienzos de 1912, es decir, elecciones que van a tener lugar por primera vez con la ley Sáenz Peña. Sin trampa, sin fraude. Los señores de la sociedad rural dicen, vamos a elecciones. Vamos a armar un partido para defender los verdaderos intereses del país, bla, bla, bla. Y uno ahí observa una percepción de parte de los empresarios agrarios, que es, nosotros somos el motor productivo de este país, tenemos un Estado que gasta mal, tenemos un Estado que es ineficiente, que paga un montón de sueldos que son innecesarios. Resuena en el presente completamente. Técnica que cuando uno la mira, no es muy distinta a la que se escucha en nuestros días. Ahora, Roy, tengo preguntas. Estos dueños de tierra, productores rurales, dueños de tierra, por un lado, la primera pregunta es, ¿eran durante la Argentina oligárquica o la República conservadora y liberal al mismo tiempo, la generación del 80, eran los dueños de la tierra? ¿Por qué construyen e instituyen, consolidan un Estado tan grande que de alguna manera le quitaba rentabilidad a la tierra a través de las retenciones? Bueno, yo creo que ahí hay que tomarse más en serio la idea de que existía una élite política separada, autónoma, independiente de los grupos económicamente predominantes. Y eso tiene muchas razones, razones históricas. Tiene que ver con que la Argentina no es solo la pampa. La Argentina es muy compleja políticamente. Ahí está el interior, está el Senado. Es decir, tiene una historia ya en el siglo XIX bastante larga de participación política popular, de profesionalización de la vida pública. Y por tanto, ese Estado no es un Estado que responde directamente a los intereses propietarios. Pero un poco sí. Un poco sí, un poco no. La tierra no se divide entre los colonos inmigrantes porque hay presión también de los terrateninos. Sí, hay varios elementos ahí, ¿no es cierto? Pero es un escenario complejo. Y por supuesto, los grupos dirigentes tienen competencia entre ellos y tienen objetivos que son objetivos propios de la vida política. Y eso yo creo que, por cierto, en un contexto de expansión económica, de prosperidad, va a dar lugar a la creación de un Estado mucho más grande que va a tener conflictos por la fiscalidad en el marco de un acuerdo de largo plazo. Pero el hecho de que haya un acuerdo de largo plazo sobre hacia dónde tiene que ir la Argentina no supone bien qué papel le toca a cada uno, dónde están los límites de esa separación funcional. Roy, ahora, la otra pregunta que te quería plantear es, en el siglo XIX también con la inmigración entra en el juego y nos has enseñado en las lecciones de historias que nos das en la repregunta, el peso de los arrendatarios, aquellos que no procedían la tierra, les convenía alquilar la tierra porque no hundían capital y eran también parte de este sistema productivo agropecuario exportador de la Argentina. ¿Esos arrendatarios también se quejaban del Estado poniéndoles impuestos y retenciones? Sí, bueno, vuelvo un poco a este ejemplo, ¿no es cierto? Porque este ejemplo de la formación de un partido político terrateniente parte de la premisa de que esos empresarios rurales, los más grandes, los más poderosos, se veían como líderes de la comunidad rural. No fueron a elecciones simplemente para que los enchastraran. Tenían esa percepción. ¿O sea que los arrendatarios los iban a seguir? Pensaban eso, que podían ejercer un papel de liderazgo. Y pongo un segundo ejemplo que para mi gusto es relevante. Dos años más tarde. A los terratenientes les fue mal las elecciones. No es fácil ser un político en serio, ¿no es cierto? Dos años más tarde, 1914. Por primera vez la Unión Cívica Radical va a elecciones en la provincia. Con la nueva Leín Sazpeña. ¿A quién pone Hipólito Irgoyen? Hipólito Irgoyen es el líder del partido y la provincia de Buenos Aires es su distrito. Lo conoce como la palma de su mano, ¿no es cierto? Lo conoce muy bien. ¿A quién pone de primer candidato? ¿A quién pone? De primer candidato de la lista de diputados. A Leonardo Pereira Iraola. Es decir, Leonardo Pereira Iraola, para quien no lo conoce, es un emblema de la clase terrateniente. Claro, absolutamente. El parque Pereira Iraola, ¿no? Bueno, la casa de fin de semana del señor Pereira Iraola y sus hermanos es ese magnífico parque que después fue expropiado para construir el Parque de los Derechos de la Encianidad en los años peronistas. Y hoy un parque muy bonito. Bueno, esa figura fue el primer candidato. Y en esas elecciones, en ese momento, los electores y los que iban a votar podían tachar. Sí. Podían decir, elijo el primero y no el segundo. O viceversa. Hacían elecciones. ¿Y? ¿Y cómo le fue a Leonardo Pereira Iraola, primer candidato de esa lista? Le fue mucho mejor. Fue el que más votos sacó. Es decir, que la población rural de esa provincia, queremos creer que era vigorosa en términos comparativos. ¿En qué sentido? La población rural de la provincia, los productores rurales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sabría decir quién lo votó y quién no lo votó. Ah, bueno. Pero sí sabemos que sacó, que de la lista radical que enfrentaba a la conservadora, fue el que más votos sacó. Bueno, entonces yo creo que eso nos está diciendo algo importante respecto a qué lugar tenían esos grandes propietarios. No eran esa oligarquía que un poco más tarde se iba a consagrar en el imaginario argentino. Claro. Entonces yo diría, acá tenemos un momento donde la protesta agraria está liderada por un campo que es un bloque dominado por grandes propietarios. Eso es lo que desapareció y recién volvió a aparecer en el 2008. ¿Eso desaparece cuándo? Bueno, yo diría, el último episodio es este que estoy contando. De ahí en adelante no tenemos ninguna experiencia en el cual el campo, tal como lo definimos más recientemente, se constituye como un actor político unificado, ¿no es cierto? Y ahí entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué pasó eso? Y yo creo que hay dos elementos ahí muy importantes. El primero, conflicto rural. ¿Qué tipo de conflicto? Es decir, después del grito de Alcorta. ¿Qué es el grito de Alcorta? 1912, arrendatarios que critican a los propietarios. En Santa Fe, Alcorta, un pueblo de Santa Fe. Empezó en Santa Fe. Claro. Pero después vino a Buenos Aires. Dominó la Pampa. Eso en la década del 20, los propietarios, señores como Leonardo Pereira Ola, ya no encabezaban la lista de los partidos populares. O sea, los productores, los pequeños productores rurales que alquilaban campos, que no poseían tierra, empiezan a plantear que hay una injusticia. Diferencias, sí. El campo se vuelve más complejo, hay diferencias de todo tipo y además la imagen pública de esa figura se deteriora. Claro. Porque son vistos que además como, bueno, no todos, pero muchos como terratenientes egoístas, indolentes, rentistas. Entonces yo creo que eso es un tema. La desaparición de los grandes propietarios como líderes rurales. Claro. Quizás se fue una fantasía desde su momento, pero muchos creyeron e Irigoyen creyó en eso. Y era un hombre que sabía. Segundo tema, el campo perdió la capacidad de proyectarse como un proyecto de sociedad. De definirse a sí mismo, no solo como la locomotora argentina, sino como un proyecto con una enorme capacidad inclusiva. Desde los años 20, terratenientes más criticados, una comunidad rural más dividida, sobre todo desde los 30 aparece un nuevo horizonte para el desarrollo económico argentino, que es la industria. Entonces el campo es el pasado y además es un pasado donde reina la injusticia. Entonces costó mucho armar algo como la mesa de enlace. Claro. Tuvieron que pasar cosas. Pasaron cosas. Un último ejemplo de esto. Olvidado por muchos. A ver. En 1985, gobierna Alfonsín. Sí. Una caída muy fuerte en los precios internacionales con retenciones, algo parecido a lo que estamos viendo hoy en un punto. Carvap protesta. Carvap. Carvap. El resto no acompaña. Porque están muy divididas las relaciones. Porque la Federación Agraria todavía no se reúne con el resto. Claro. Claro. ¿Cómo le fue a Carvap en su protesta, en su camionetazo? Sí. No le fue bien. Porque la opinión pública era muy hostil. Claro. El gobierno de Alfonsín, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No les permitió ganar la ruta. Dijo, no, acá impera el Estado. El Estado tiene que asegurar el libre tránsito. Sí, sí. Nada de eso funcionó. Yo creo que entonces para mirar el 2008, y yo creo que en línea general lo de hoy hay que mirarlo en una secuela del 2008, tenemos que mirar lo que pasó después de los años 80, sobre todo la década del 90 y la primera década del siglo. Ahora, en ese 2008 que se logra cohesión y se logra que la oposición al kirchnerismo, las clases medias urbanas apoyen la protesta del campo, ¿qué pasa para que hayan recuperado legitimidad social? Bueno, entonces yo creo que en ese largo periodo, un campo dividido, un campo que no tiene un proyecto de sociedad inclusivo, si se quiere, ¿no es cierto? Que no se puede presentar a sí mismo como un sector moderno. Bueno, de los 90 en adelante eso fue cambiando. Y sobre todo fue cambiando con mucha fuerza del 2001 en adelante. ¿En qué sentido? Fue cambiando en sentido, independientemente de la transformación productiva, que fue muy importante, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ¿cómo fue procesada en el discurso de las asociaciones agrarias, incluso en el discurso público, ese nuevo campo, esa nueva agricultura? Innovadores. Sí, uno escuchaba todo el tiempo. Siembra directa. Pero además de eso, cambio tecnológico, la vanguardia de la economía argentina, además de eso, uno escuchaba a Luciano Míguez o cualquier otro dirigente agrario de ese momento que decía, el campo se puso al hombro al país. Esa frase se escuchaba mucho. Es decir, por primera vez después de más de medio siglo, el campo aparecía del lado de los buenos. Por retroceso de la industria también. Sí, porque fue, junto con la construcción, el motor de la recuperación post-2001, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso fue muy importante para darle al campo una imagen positiva. Claro. ¿A los ojos de quién? Ya no de los productores, que por otra parte ahora estaban mucho más cerca unos de otros, por procesos que tienen que ver con que esos viejos conflictos fueron perdiendo relevancia, por el avance del arrendamiento, de una serie de historias. Pero también porque en la percepción ciudadana, y particularmente en las clases medias, y acá por supuesto hay componentes políticos específicos, ese campo ya no era el campo del atraso contra el cual la razón la tenía el presidente Alfonsín. Claro, y no era el campo de la supuesta oligarquía vacuna que tenía una manera rentística de aprovecharse de eso. Hay el campo de empresarios modernos, y además, bueno, cuando uno mira 1911, 1912, a los empresarios agrarios prestigiosos, bla, 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 les fue mal. Después del 2001 hubo novedades también, yo diría, que hacen a la organización de la protesta, al repertorio de la protesta, que fueron muy importantes para instalar la protesta en la escena pública. ¿A qué te referís? Me refiero fundamentalmente al hecho de que si uno quería hacer un piquete en la década del 60, del 70, o en 1985, era imposible. Estaban divididos. Sí, no, en el sentido de que esas formas de protestas eran inadmisibles en la cultura política argentina. Ajá, o en la cultura del campo. El campo siempre lo vio con rechazo, eso, ¿no es cierto? Pero, en el año, en el conflicto del campo, Luciano Míguez decía, el piquete está de moda. ¿Y por qué estaba de moda el piquete? Y era legítimo incluso para los productores agrarios. Bueno, porque desde el muy fuerte avance de la desindustrialización y del desempleo en los años, en la década previa, en la década del 90, el piquete se convirtió en un instrumento fundamental de la disputa en el espacio público. Y eso comenzó, digamos así, fundamentalmente, como el piquete de los pobres. Claro. Pero el Estado, sobre todo, después de Costec y Santillán, dijo, no vamos a reprimir. Claro. Y yo creo que eso fue muy importante para darle a la... Claro, abrió, o sea, las organizaciones sociales o los sectores vulnerables construyeron un modo de protesta y el campo, de alguna manera, continuó como... Sí, que fue apropiado, alcanzó legitimidad, hubo una discusión muy interesante entre los juristas, Roberto Gargarela opinó ahí, bueno, el derecho a la protesta. Claro. Y el derecho a la protesta, bueno, finalmente... También de los ricos, en mi comisión. Terminó siendo un derecho a la protesta de los ricos. Claro. Y eso le dio una visibilidad a la protesta agraria que creo que no hubiera tenido, y diría yo, en un marco en el que ese campo mucho más moderno, mucho más capaz de empujar a la Argentina, sacarla de la crisis, digamos, así era un poco la retórica de las asociaciones agrarias, había ganado ese lugar en la discusión pública, bueno, logró poner su protesta en un nivel que hasta entonces había sido imposible. Ahora, Roy, una de las cuestiones que se señalan hoy a partir de la presentación de la ley de fines de diciembre por parte del gobierno autodenominada de la ley de solidaridad social, es que aquellos que tienen más deben hacer un esfuerzo. Entonces, esta protesta del campo en este contexto de pesada herencia, de crisis global y crisis local, doméstica, es injustificable porque la renta del campo es alta a partir de las exportaciones. Son de los pocos sectores que ganan en Argentina. ¿Cuál es la lógica histórica en ese reproche de egoísmo por parte de este sector? Bueno, yo creo que ese reproche evoca sobre todo la tradición que ve al campo como el emblema del atraso, ¿no es cierto? Y me parece que eso no capta bien el problema. Ajá. Que, este, el, el, bueno, lo que dice, se dice en muchos lados, ¿no es cierto? Que si la Argentina va a salir de los problemas en los que se encuentra y no va a ser fácil salir, en esa ecuación el campo tiene que tener un lugar. Lo que... Hubo un cruce fuerte entre el periodista Ernesto Tenenbaum y un productor rural, en una entrevista, donde el periodista Tenenbaum le planteaba que era egoísta por llevar su protesta y exigir de esa manera tan contundente ese productor rural cuando, supuestamente ese productor rural, era de los que se enriquecía en estos contextos. ¿Cuánto de ese campo, de esa estigmatización, ese prejuicio que hay sobre el campo de que es un territorio de ricos existe hoy? ¿Hay arrendatarios, hay inquilinos, están los grandes ojeros, tienen tierras? ¿Cómo es esto? Bueno, yo diría dos cosas. Uno, la... Esa visión crítica me parece que no es dominante, pero está en la cultura política argentina. Apenas uno rasca, aparece. Y quizás los voceros del campo no fueron lo suficientemente exitosos, convincentes a la hora de mostrar que el campo, bueno, es un sector que tiene en algunos momentos más rentabilidad, en otros menos, pero que la Argentina tiene que alcanzar un consenso fiscal, ¿no es cierto?, un pacto fiscal que permita que el campo sea una locomotora de crecimiento. Yo no estoy en contra de que los empresarios agrarios paguen impuestos, pero la pregunta un poco es, ¿cómo compatibilizamos eso con incentivos para que la producción agropecuaria crezca de manera sostenida, de acuerdo a un potencial que, en parte por la... Claro, y no vas a un barril sin fondo, ¿no? Esos impuestos que vayan a un barril sin fondo, que es este estado deficitario. Sí, bueno, es cierto que el grueso del gasto del sector público, hay que decirlo, está determinado por gasto social, ¿no es cierto? Bien. Pero quizás se podrían hacer algunas señales. Roy, te voy a interrumpir porque tenemos conferencia de prensa en Casa de Rosada.